Largaron la séptima carrera preferencial Lindolfo trata de hacer la delantera por dentro del 1 Big Ink la cabeza de ventaja a los siglos Victorioso play Al pescueso por fuera viene corriendo el 6 Notting Fever A un cuerpo abierto mejorando Viene corriendo el número 4 Timbero Adelante ahora corre el 6 Notting Fever Un cuerpo de ventaja a los siglos 1 Big Ink a un cuerpo y cuarto Victorioso play A dos cuerpos y cuarto el 4 Timbero a la cabeza el 3 Intento play A dos cuerpos y cuarto el 5 El bacán siempre el 6 Notting Fever Medio cuerpo Lo sigue el 1 Big Ink a dos cuerpos Victorioso play Los de la séptima Ya están en la recta final El 6 Notting Fever Un cuerpo de ventaja Lo sigue el 1 Big Ink Tercero ubicación por fuera para el número 3 Intento play Cuarta ubicación para el número 4 Timbero a los últimos 300 metros El puntero es el 3 Intento play Un cuerpo y cuarto Lo sigue por dentro el 4 Timbero a los últimos 200 metros El 3 Intento play Dos cuerpos y medio Lo sigue el 4 Timbero a los últimos 70 metros El 3 Intento play Varios cuerpos de ventaja Ganó la séptima Y cruzaron el disco Cualquier El 3 Utilizarse el disco Y cruzaron el disco El 3